Música Desde muy antiguo es conocida la técnica de la hipnosis para hacer determinados tratamientos clínicos. El otro día hablábamos de un padecimiento, la ansiedad como consecuencia de las adicciones y hacemos colación a este tratamiento por medio de la hipnosis de esta afectación clínica. Hoy vamos a hablar de este problema realmente, de la ansiedad y su tratamiento con los posibles tratamientos hipnóticos que se realizan y para ello vamos a hacerlo con una gran conocedora y experta en esta técnica. Se trata de una psicóloga clínica que nos acompañó en el otro programa, es doña Noelia Ujena Sánchez y con ella vamos a hablar hoy de este tema, de los tratamientos por medio de hipnosis en otras dolencias clínicas. Como siempre vamos a empezar con esas noticias médicas que creo que tienen interés. Comenzamos. Las personas con migrañas y otros trastornos de dolor de cabeza tienen riesgo de un 40% más alto de sufrir problemas con el tiroides llamado hipotiroidismo. Este padecimiento consiste en que no se produce suficiente hormona tiroidea dando lugar a cambios de ánimo, aumento de peso, fatiga, estreñimiento y ciclos menstruales irregulares. En un estudio realizado con 8.400 personas seguidas durante 20 años con trastornos de cefaleas se ha encontrado un riesgo de un 21% más alto de padecer hipotiroidismo y en el caso de las migrañas hasta un 41%. Posiblemente el desarrollo de un hipotiroidismo en un paciente con dolor de cabeza pudiera aumentar más la frecuencia de los dolores, comprobando que el tratamiento del hipotiroidismo reduce la frecuencia de esos dolores. Entre las funciones que tiene la hormona tiroidea están el control de muchas actividades del cuerpo como la frecuencia cardíaca y la velocidad con que se queman las calorías. De ahí la importancia para su control y tratamiento. La principal emisión de los cigarrillos es un aerosol tóxico, no un vapor de agua inocuo, según el profesor Robert Macmillan de la Universidad Estatal de Mississippi. En una encuesta de más de 3.000 adultos en 2015, se encontró que un 68% no permitían el uso de cigarrillos electrónicos en su hogar. Pero los investigadores también encontraron que muchos adultos no tenían claros los peligros potenciales de estos cigarrillos. Solo un 37% conocía que el vapor es al lado de los mismos contiene nicotina o que al utilizar los bajotechos se deposita la nicotina sobre las superficies. Los padres deben recibir educación sobre los riesgos de la utilización de estos cigarrillos electrónicos para la protección de sus hijos. En el programa anterior estuvimos hablando de una determinada afectación clínica. Son esos estados de ansiedad producidos por las adiciones en concreto. Y hablamos con una gran profesional de los signos clínicos, de las posibilidades de tratamiento en concreto. Y nos quedó uno muy interesante, que yo he querido hacer un tema con este tratamiento por la importancia que tiene. Desde siempre ha sido utilizada la hipnosis como terapia desde el punto de vista clínico en determinadas dolencias o para resolver determinadas adicciones. Es muy antiguo, pero actualmente tiene una trascendencia porque la preparación para ello es más profesional. Siempre se ha considerado que la hipnosis era una cosa espectacular, además de espectáculo cirquense, de espectacular en concreto. Y sin embargo, pues tiene una función desde el punto de vista clínico para producir mejoras en estos estados de ansiedad. En concreto, en la terapia cognitivo-conductual. De esto vamos a hablar hoy con una determinada psicóloga clínica. Se trata de doña Noelia Eugenia Sánchez. Es una psicóloga clínica conocedora y especialista en tratamientos con hipnosis. Doña Noelia, ¿me permite usted que la tutee? Por supuesto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir tuteándonos, si nos parece. Yo a ti y tú a mí. Que te dé la suficiente confianza para poderme dirigir con facilidad hacia ti. Hablábamos el otro día precisamente de estos problemas que existían con respecto a las adicciones como consecuencia al estrés y posteriormente la ansiedad. Y hablábamos que una terapia muy actual y muy interesante era el tratamiento por medio de la hipnosis. ¿Existen diferentes tratamientos para estos trastornos cognitivos-conductuales además de la hipnosis? ¿O es la hipnosis el más importante? Bueno, la importancia es diferente. O sea, no tiene nada que ver un tratamiento cognitivo-conductual con la hipnosis. Son temas totalmente diferentes. Sí que es verdad que el trabajar los dos en conjunto se tiene una mejoría increíble en los pacientes, sobre todo para no alargar de más un tratamiento. Todos sabemos que el tratamiento cognitivo-conductual casi siempre suele ser muy largo. Igual nos lleva hasta tres meses cambiar una conducta. El paciente tiene que poner mucho de su parte y por medio de la hipnosis podemos acceder con más facilidad a él y él termina bastante más relajado que solo con el tratamiento cognitivo-conductual. Sí que es verdad que el tema hipnosis siempre ha tenido unos mitos, como bien ha dicho en la introducción, tanto en la del otro día como en la de hoy. Y sí que es verdad que siempre se ha tratado como algo que te van a hipnotizar y vas a perder la conciencia, algo como que la persona que te va a hipnotizar te va a hacer de hacer cosas que no quieres hacer o decir cosas que no quieres decir. Siempre ha sido ese criterio. Siempre ha sido ese criterio que evidentemente no es así. No es así. Sí que es verdad que todo el mundo no puede ser hipnotizable. Es cierto... Esto es una cosa muy interesante que lo digas, porque claro, todo el mundo teme muy bien el temor ese que has dicho de que te pueden sacar cosas que tú no quieres decir, por ejemplo, o que te hagan hacer cosas que tú no quieres hacer. Eso es lo que tenemos normalmente como concepto por el espectáculo. Pero esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Todo el mundo tenemos esa pequeña parcela de privacidad que nadie nos la va a tocar por practicar hipnosis o por consentir que una persona practique hipnosis con nosotros. Esa pequeña parcela no hay que temerla porque sigue siendo nuestra. O sea, cuando nosotros practicamos hipnosis a un paciente en concreto que ya le digo que tiene que estar capacitado o tiene que ser una persona sugestionable para poderle practicar hipnosis, nosotros nunca más allá vamos a preguntar cosas que no vayan un poco centradas al problema en sí. Al problema en sí. La persona que es hipnotizada no pierde el conocimiento ni entra en una especie de sueño del que no se vaya a levantar como hace poco pudimos ver en la televisión o pudimos leer en los periódicos de un famoso hipnotista que una de las personas que estaba en el público al final tuvieron que ir de urgencias con la ambulancia por ella porque se supone que había entrado dentro de la hipnosis de este señor. Pues estas cosas no son ciertas. No es cierto. No son ciertas. Eso es muy importante que lo digas, Noelia, porque efectivamente el miedo a lo desconocido, eso es una cosa normal de defensa, gracias a eso sobrevivimos. Si no tuviéramos miedo no había habido supervivencia, evidentemente. Y lógicamente esa es una de las pegas que encuentra el que va a hacer utilidad de esta técnica ante la duda de si me van a hacer algún daño que yo no sea reversible. Eso está muy bien que insistamos. O sea, que tiene que tener una predisposición para ser hipnotizable. No todas las personas pueden ser hipnotizadas, ¿verdad? No todas las personas pueden ser hipnotizadas. Sí que es verdad que dentro del tema que hablamos el otro día, sí que es verdad que una persona que padece de ansiedad suele ser muy sugestionable y suele ser muy fácil de hipnotizar. Pero evidentemente, como he dicho, no todo el mundo puede ser hipnotizado. Hay personas que son más sugestionables y otras menos. Entonces, para eso existen otra serie de tratamientos, como el cognitivo-conductual, que también están allí y que también son muy efectivos. Y tienen el mismo fin, prácticamente. Tienen el mismo fin y el mismo efecto si se practican los dos como terapia única. ¿Qué quiero decir? Que la hipnosis, si la practicamos como un tratamiento único, vas a conseguir el mismo efecto que en una terapia cognitivo-conductual. Si unimos las dos, vamos a conseguir muchísimo más. ¿Por qué? Porque el paciente es muchísimo más accesible bajo la hipnosis y también bajo la hipnosis el paciente está muchísimo más relajado, muchísimo más relajado y más predispuesto a ese cambio conductual. Todos los tipos de... Estamos hablando en este concepto del tratamiento de la ansiedad con esta técnica. ¿Otros tipos de padecimientos pueden ser más resistentes ante la posible terapia de esta técnica, de esta hipnosis? ¿Determinados padecimientos? Porque lógicamente no se utiliza solamente para esto, claro. No. A ver, la hipnosis clínica sí que es verdad que se utilizan en muchísimos tratamientos. Podemos hablar desde un dolor leve, dolor grave. Podemos hablar desde un tratamiento de asma. Podemos hablar desde un trastorno obsesivo-compulsivo, las fobias, trastornos alimenticios, el colon irritable también es un buen tratamiento y se consiguen grandes mejoras y en muy poco espacio de tiempo dentro de la hipnosis. Quiero decir que con la hipnosis abarcamos muchos tratamientos clínicos. Estos padecimientos que estás hablando, todos lógicamente tienen una influencia en el sistema neurológico y efectivamente es ahí donde se interfiere por medio de la hipnosis, ¿verdad? Eso es, eso es. ¿Cómo realizas la técnica? ¿Qué mecanismos para conseguir? Porque eso es lo que más nos preocupa. Siempre pensamos, bueno, en el caso tuyo los ojos son muy bonitos y puedes notizar a cualquiera, pero lógicamente no hay que tener determinadas armas ni cualidades para poderlo realizar. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo se realiza? Explícanos paso a paso para que podamos entender realmente cómo se puede entrar dentro de un cerebro. Sí, bueno, pues podemos explicar, a ver, evidentemente en cada caso que tratemos es totalmente diferente, o sea, las sugestiones son diferentes. Sí que hay pasos que se realizan que son en común, ¿no? Entonces, pues primeramente recibes a un paciente la consulta y lo primero que haces es desmentir todos los mitos que nos han generado la gente del espectáculo, que para ellos está muy bien, pero bueno, ahora queremos introducirnos un poco dentro de lo que es el tema más serio, como el psicológico o dentro de la medicina, ¿no? Clínico. Clínico. Entonces, primero desmentir esos mitos, explicar al paciente detenidamente en qué consiste la hipnosis, explicárselo y resolver todas las dudas que tenga para que el paciente lo pueda hacer con total tranquilidad, y luego pues se les practica un test, un test de su gestión habilidad para saber si esa persona puede ser hipnotizada o no, porque claro, la hipnosis no se... no hay persona que practique hipnosis que no sea o psicólogo o médico. Entonces, claro, tienes que saber si a esa persona se le puede practicar o no para poder utilizar otros tratamientos que también están ahí, que también son efectivos, ¿no? Entonces, primero tendríamos esa primera fase, luego tendríamos una fase de introducción hipnótica, que es donde se le van practicando un poco las sugestiones, por ejemplo, pues en un tema de relajación se le podría a la persona, al paciente en concreto, pues una vez que le tienes en un sitio adecuado, con la luz adecuada, se le podría ir introduciendo dentro de un ambiente que a él le relaje, pues ya sea un tipo playa, explicándole con total detenimiento, pues el cómo suena el aire, las sensaciones y olores que pueda tener, para que entre en un momento de relajación y sobre ese momento de relajación, pues intentar solucionar el problema que tenga en ese momento, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una ansiedad, pues eso, una ansiedad lo que queremos es calmar al paciente, ¿no? Entonces, como lo queremos calmar, es intentarle meter dentro de un ambiente sugestivamente tranquilizador. Tenemos que tener en cuenta que la persona que está hipnotizada vive este momento muy real y muy en primera persona, o sea, que él lo único que escucha es la voz de la persona que le está hablando, de, en este caso, la persona cualificada, que es una persona que hipnotiza, un psicólogo clínico, y sobre ese tipo de sugestiones, él va tranquilizándose poco a poco, a lo cual luego ya terminamos dándole una herramienta para que cada vez que a esta persona entre en ese estado de ansiedad, pues sepa cómo llegar a ese mismo estado de relajación por él mismo. O sea, que no lo puede realizar él mismo. Él, a ver, lo ideal es que él lo vaya realizando para luego, cuando tú lo veas en consulta, veas que ha tenido efecto esa hipnosis que se le ha hecho a esa persona en ese contexto. Bueno, como ves, estoy callado totalmente, estoy ya prácticamente llegando a la hipnosis, me impresiona muchísimo en estos temas, la verdad es que yo sí creo en ellos, creo que efectivamente somos muy influenciables desde el punto de vista afuera, solo tienes que ver que determinados padecimientos psicológicos o psicóticos son casi familiares, se repiten de padres a hijos, como decíamos el otro día en el tema. Luego, lógicamente, el entrar en el cerebro y poder no dominarlo, pero hacerte recapacitar hacia determinadas conductas que te organicen, en aprovechar esas cuestiones que te pueden perjudicar, en ofrecerle otro camino, por ejemplo, buscar el deporte para las adicciones, buscar utilizar qué es lo que yo entiendo, qué es lo que se pretende hacer con esta determinada técnica, ¿no, Noelia? Sí. Ese es el fin. Sí, sí, claro, el fin es pues dar un pasito más, dar un pasito más y sobre todo dentro de un estado más relajado del paciente, ¿no? Lo que queremos conseguir también es, bueno, pues todos sabemos que cuando vamos muchas veces, bueno, y no todas las personas, pero la mayoría de las personas cuando se acercan a un psicólogo, ya de primeras es como ese miedo, ese temor, ese... Y que me van a sacar, y es que saben todo de mí, y es que cualquier pregunta que me van a hacer es... Claro, entonces siempre se va con ese miedo, ¿no? No es una... Por más que quieras, nunca vas muy dispuesto a querer contar toda tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en esos primeros momentos, por ejemplo, aplicar un poco la hipnosis te hace tener al paciente más predispuesto. Claro, lógicamente yo creo que en este tipo de terapias, en estas que hay que entrar en un determinado hueco que te tienen que dejar entrar, evidentemente, porque si no, no... Lo primero que tiene que hacer el paciente es reconocer la adicción, yo creo, ¿no? Eso es. Y una vez que tiene reconocida la adicción, querer resolverla, permitir que se entre para resolverla, es decir, yo voy a aceptar el tratamiento, porque yo este tipo de dolencias, pues depende de las capacidades que te pongas tú para quererlo resolver o no. Quiero decir que hay que constar con un autodiagnóstico por parte tuyo y una gana de colaborar, ¿verdad? Una predisposición, sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos de tratamientos cognitivos conductuales para las adicciones, sí que es cierto que, a ver, el paciente tiene que poner un tanto por ciento muy elevado de su esfuerzo a querer terminar con esa adicción, ¿no? Cuando a lo mejor con la hipnosis, en un corto espacio de tiempo, puedes conseguir muchísimas más cosas de él, porque aparte, él se va muchísimo más relajado y como que le has hecho un cambio sin tener que realizar ese esfuerzo tan grande del día a día, del día a día, porque ya le das herramientas para que mediante este método, él pueda aplicarlas y él poco a poco va viendo cómo se supera él mismo. Estamos hablando, en este caso, de la ansiedad en concreto, pero existe otro tipo de dolencias, ahí me consta porque me las has explicado tú, que existe otro tipo de dolencias que efectivamente se pueden beneficiar también de este tratamiento por medio de la hipnosis. ¿Qué tipo de dolencias son? Para que lo conozcan la gente. Sí, pues bueno, pues ya le digo que desde el dolor leve, dolor grave, como hemos comentado anteriormente, hasta trastornos alimenticios también, es muy bueno para las fobias, evidentemente, el quitar, por ejemplo, una fobia que entra dentro de las ansiedades a una persona, por ejemplo, una fobia a volar, si es verdad que se va haciendo poco a poco desde el tema cognitivo-conductual, aquí es muy bueno trabajar tanto con la hipnosis como con lo cognitivo-conductual, porque el paciente sufre un estrés muy elevado, por ejemplo, una persona que tenga una fobia a volar, ya simplemente esa persona con entrar al aeropuerto, pues ya el corazón puede que se le dispare, o simplemente con ver que donde él quiere viajar aparece en una pantalla y solo con ver el nombre y la hora en la que tiene que despegar, aquello ya se dispara, ¿no? Entonces, claro, el tema psicológico ahí entra muy de lleno en las terapias por exposición, que es directamente y poco a poco y más progresivo, ¿no? Lo bueno que tiene la hipnosis es que por medio de la imaginación y en el estado en el que se encuentra el paciente, se puede hacer como una pequeña preparación para luego seguir con la exposición que se hace en psicología. Entonces, claro, ya es otra tranquilidad. El paciente ya tiene dominado porque realmente conseguimos que el paciente llegue a sentir que está en ese mismo aeropuerto y llega a sentir esa sensación de angustia y de estrés. Entonces, el paciente ya te va diciendo, pues, por ejemplo, le pides que te diga del 0 al 10 cuál es su grado de estrés. Ya te lo va diciendo. Ya le vas bajando, por ejemplo, a otras pruebas anteriores donde sufra menos estrés hasta que él llegue a dominarlas todas. ¿Qué pasa? Que cuando luego ya pasamos al tratamiento psicológico por exposición, pues el paciente va muchísimo más relajado porque eso ya lo ha sentido, eso ya lo ha conseguido arreglar. Lleva un camino casi más resuelto. Claro, claro, claro. Entonces, es muchísimo más fácil llegar a ellos, muchísimo más fácil. En tu experiencia, en concreto, en tu experiencia clínica, entonces, ¿tú crees que la hipnosis es una técnica de elección en los casos que estamos hablando en concreto de la ansiedad? ¿Perdone? ¿Es una técnica? ¿Es una técnica de elección por parte tuya? ¿Crees que debe ser objetivamente produce los beneficios suficientes para elegirlo como técnica realmente resolutiva? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la desesperación de muchos pacientes, igual me equivoco, también es un pensamiento mío, creo que la desesperación de muchos pacientes es que ciertos trastornos son muy largos de conseguir su resultado, o sea, tardan muchísimo tiempo con técnicas psicológicas. Entonces, yo creo que, bueno, no como técnica única, pero sí como un gran complemento a las técnicas que ya existen dentro del mundo de psicología, como un gran complemento, creo que ayudaría muchísimo, como he dicho antes, a reducir ese espacio de tiempo. Los pacientes se sienten muchísimo más tranquilos, más motivados, se les educa a tener más imaginación, más imaginación y sobre todo más atención focalizada, porque ellos se encargan de, claro, de focalizar toda esa atención a lo que tú le estás diciendo en esos momentos. Entonces, todos son ayudas, todos son ayudas. Perfecto, Noelia, yo creo que me ha hecho efecto, porque se me ha pasado rapidísimo el tiempo y yo creo que me estoy queriendo más, inclusive. O sea, que creo que efectivamente tu función conmigo por lo menos ha funcionado. Estoy muy agradecido de que hayas venido a explicarnos estas técnicas tan novedosas y desconocidas por parte del televidente, lógicamente, en determinados padecimientos y nada, aquí tienes abierta tu puerta, cuando quieras puedes venir a documentarnos sobre estos temas tan interesantes y de estos nuevos tratamientos médicos que pueden abrir distintos caminos. Así que muchísimas gracias por venir. Yo estoy encantada, la verdad, y el tiempo se me ha pasado volando, se ve que yo también me he autognotizado a mí misma y bueno, para mí ha sido un placer, para mí ha sido un placer. Pues quedo yo a tu disposición cuando quieras practicar, que tengo mucha necesidad. Bueno, yo encantadísima, encantadísima. Muchas gracias, Noelia. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.